Puede parecer que este vídeo se reproduce el doble de rápido de lo habitual, pero en realidad es a velocidad normal, mostrando cómo un conductor alcanza la asombrosa cifra de 417 kilómetros por hora en su Bugatti Chiron. Pero hay algo aún más sorprendente. Como muestran las imágenes, la hazaña no se realizó en un circuito de carreras, sino en una autopista. Y si quieres saber algo aún más sorprendente, el conductor no fue sancionado porque no infringió ninguna ley de tráfico. Esto solo fue posible porque el piloto viajaba por Alemania, uno de los pocos países del mundo que tiene carreteras sin límites de velocidad y unas condiciones tan buenas que los conductores pueden llevar sus coches al límite. ¿Cómo surgieron estas autopistas alemanas? ¿Es posible circular sin límites de velocidad por todo el país? ¿Y la falta de límites hace que estas carreteras sean más peligrosas? Las autopistas alemanas gozan de reconocimiento internacional y se han convertido en uno de los símbolos del país. Y este reconocimiento no se debe a su cantidad, ya que Estados Unidos, China y varios otros países tienen actualmente muchos más kilómetros de carreteras que Alemania. La vinculación de los alemanes con las autopistas es histórica y a lo largo de los últimos 120 años, diversos acontecimientos del país han estado directamente relacionados con las autopistas o autobands, como se denominan en el idioma local. En 1904 se empezó a hablar de la construcción de la primera autopista alemana, impulsada por la popularización del automóvil. A pesar de todo el entusiasmo y de la especial relación del país con los coches, acontecimientos como el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasaron la construcción y no fue hasta 1921 cuando Alemania tuvo su primera autopista. Si es que podemos llamar autopista, la carretera, que se conoció con el acrónimo ABUS, que significa carretera de tráfico y formación de automóviles en alemán, solo tenía 10 kilómetros de longitud en cada sentido, lo que daba un total de poco más de 20 kilómetros. A pesar de su corta longitud, esta carretera se considera un prototipo de las futuras autobands, ya que contaba con doble calzada en ambos sentidos y no tenía límites de velocidad, lo que convirtió a la ABUS en un auténtico circuito de carreras en el que se celebraron numerosas pruebas. El éxito de la ABUS sirvió para animar a los alemanes a construir carreteras más grandes que conectaran realmente las ciudades y permitieran la circulación de personas y mercancías. La construcción de la primera de estas carreteras comenzó en 1929 y, al cabo de tres años, se inauguró un tramo de 18 kilómetros que unía las ciudades de Colonia y Bonn. A pesar de ser la primera, tardó en recibir este reconocimiento debido a un acontecimiento que cambiaría Alemania y el mundo. Menos de seis meses después de la inauguración de la autopista, Adolf Hitler fue nombrado canciller alemán y vio en las autopistas mucho más que una carretera para coches. El futuro dictador las vio como un atajo para aumentar su popularidad. Curiosamente, antes de llegar al poder, Hitler y su partido estaban en contra de la construcción de autopistas, pues predicaban que estas estructuras solo servían a la parte más rica de la población, ya que eran los únicos que podían permitirse comprar vehículos. Sin embargo, cuando asumió la cancillería, Hitler cambió radicalmente de postura y anunció un plan para construir 7.000 kilómetros de carreteras. En 1933 comenzaron las obras de un tramo que unía la ciudad de Frankfurt con Mannheim y el departamento de propaganda nazi actuó rápidamente para convertir a Hitler en el creador de las autobans, un hecho que desgraciadamente mucha gente sigue creyendo hasta hoy. Aparentemente, el proyecto de Hitler era interconectar el país, pero en realidad su objetivo era crear urgentemente puestos de trabajo, ya que Alemania estaba sumida en una grave crisis económica. Según los cálculos del propio gobierno, se emplearían en el proyecto unos 600.000 trabajadores y se entregarían 1.000 kilómetros de carreteras al año. Los planes empezaron a hacerse realidad y miles de trabajadores trabajaron en las obras, que estaban en pleno apogeo. Mientras tanto, el departamento de propaganda nazi, dirigido por Joseph Goebbels, difundía vídeos e imágenes de Hitler con los trabajadores in situ, alimentando el mito de que él era la mente visionaria detrás del proyecto. Sin embargo, cuando se inauguraron las carreteras, surgió un grave problema. Las autobans estaban prácticamente vacías, ya que no había suficientes coches para circular por ellas. La solución de Hitler fue encargar al ingeniero Ferdinand Porsche el diseño de un coche popular que fuera accesible a la clase trabajadora. El resultado fue la creación del coche del pueblo, o en alemán, Volkswagen. A pesar de que Hitler no cumplió sus promesas tanto en términos de ampliaciones como de puestos de trabajo creados, además de ocultar a la población las condiciones inhumanas y el uso de mano de obra forzada en las obras, el régimen nazi sentó las bases de uno de los mejores sistemas viarios del mundo. ¿Pero en qué se diferencian las autobans de otras autopistas? Las autobans suelen recordarse por su falta de límite de velocidad, pero esto no es exclusivo de Alemania. También es posible conducir sin preocuparse por el velocímetro en otros países como Libia, Haití y algunas zonas de la India, pero debido al mal estado de las carreteras en estos países, es difícil que los conductores alcancen altas velocidades. En Alemania, en cambio, las carreteras están diseñadas y preparadas para estas situaciones. Desde la fase de planificación, todo está pensado para favorecer las altas velocidades y la mayoría de los tramos son llanos, con inclinación máxima del 4%. Incluso en las regiones montañosas se han construido grandes obras como puentes y túneles, para que las carreteras sean lo más llanas posible. La construcción también es favorable, ya que las autopistas alemanas se construyen de forma diferente a otras carreteras. Cuando se circula por una autopista, lo único que se ve es la capa superficial, que suele ser de asfalto y tener unos 10 centímetros de espesor. Pero debajo de esta capa hay otras varias de distintos materiales que se encargan de soportar todo el peso que pasa sobre la carretera. El grosor de cada capa depende del tipo de tráfico y del volumen de vehículos que pasan por la carretera cada día y en muchos países, por término medio, las carreteras tienen unos 40 o 50 centímetros de grosor. Las carreteras alemanas tienen capas de hasta 80 centímetros, lo que permite incluso que los aviones las utilicen sin que el pavimento se deforme. Y esto no es solo teoría, porque en 1980 la OTAN realizó ejercicios militares con aviones que aterrizaban y despegaban directamente las carreteras alemanas y todo fue perfectamente bien. Eran tiempos de guerra fría y el país estaba dividido y en caso de guerra, las bases aéreas podían ser fácilmente identificadas y atacadas. El plan de estos casos era disponer de miles de kilómetros de pistas y dificultar el ataque del enemigo. Al principio, las autobans se construyeron principalmente de hormigón, pero con el tiempo el asfalto fue ganando terreno y hoy en día la mayoría de los 13.000 kilómetros están construidos con este material. Hay otros elementos que hacen posible circular a gran velocidad por las autopistas alemanas, como la ausencia de pasos a nivel y las curvas suaves con pendientes que ayudan a mantener la trayectoria del vehículo. ¿Pero son realmente seguras? Y es posible conducir por todo el país con el acelerador a fondo. Cuando se habla de autobans, suele surgir la idea de velocidad sin límites, pero no todas permiten circular sin riesgo de multa. En alrededor del 30% de las carreteras o algo así como 4.000 kilómetros, los conductores deben estar atentos, ya que hay límites que oscilan entre los 80 y los 130 kilómetros por hora. En el resto, que son unos 9.000 kilómetros, se puede acelerar a voluntad, pero hay que tener cuidado porque a pesar de la falta de límites, hay normas. De hecho, aunque cualquiera puede pisar el acelerador, existe la recomendación de no superar los 130 kilómetros por hora. Y la legislación alemana prevé sanciones para quienes conduzcan de forma peligrosa y pongan en riesgo la vida de los demás usuarios de la vía. La ley también penaliza a quienes utilicen las autobans para celebrar carreras clandestinas, ya que con estas condiciones las carreteras podrían convertirse en escenario de disputas. Las autoridades vigilan de cerca e incluso han procesado al conductor que mostraba al principio del vídeo, que batió el récord de velocidad del autoban al alcanzar los 417 kilómetros por hora. Según diversas informaciones, el autor de la hazaña, un millonario checo llamado Radim Páser, ha sido objeto de investigaciones por parte de la policía local bajo sospecha de realizar carreras clandestinas y poner en peligro la vida de otras personas. Sin embargo, las autoridades no pudieron encontrar pruebas contra el piloto, que tomó algunas precauciones antes de salir a la pista como realizar varios entrenamientos previos, elegir un tramo recto de 10 kilómetros, así como una hora a primera hora de la mañana, cuando la carretera tiene poco tráfico. En cuanto al factor seguridad, la falta de límites puede hacer pensar que el país tiene muchos accidentes y un alto índice de mortalidad, pero en comparación con otros países, Alemania demuestra ser un país seguro en este aspecto. Según un estudio realizado en 2019 con los países de la Unión Europea, en Alemania murieron 37 personas en accidentes de tráfico por cada millón de habitantes. Esta cifra está por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 51 muertos por millón de habitantes, y también por debajo de varios países que tienen carreteras con límites de velocidad y mayor control. El país ha empezado a debatir recientemente la implantación de límites de velocidad en toda la longitud de las autobans y el debate está dividiendo al país. Los partidarios del cambio afirman que la medida podría aumentar aún más la seguridad del tráfico y reducir el número de muertes. La medida también tiene un trasfondo medioambiental, ya que, según algunos estudios, la reducción de la velocidad disminuye en consecuencia las emisiones de CO2 y ayuda a combatir el cambio climático. Por otro lado, este asunto ataca directamente una pasión de muchos alemanes que viven en una de las sociedades más estrictas del mundo, con extrañas leyes que prohíben cortar el césped los domingos o hacer castillos de arena en determinadas playas. Para este colectivo, una de las pocas libertades que concede el país es el derecho a circular libremente por las carreteras y quitarles este derecho sería como reprimir una parte importante de la cultura alemana. De momento, el debate está equilibrado y, según un reportaje de la revista Four Wheels en una encuesta realizada en 2021, la mitad de los alemanes estaba a favor de limitar la velocidad, una señal clara de que en el futuro es posible que imágenes como la del vídeo sean cada vez más raras o se realicen de forma ilegal. Así que aquí viene la advertencia. Si quieres disfrutar de la libertad de conducir sin preocuparte por las multas, será mejor que corras y llegues a Alemania mientras puedas. Y por supuesto, conduce con responsabilidad. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.